Música Nosotros vemos a esta panadería como una forma de vida, una forma de hacer una colaboración entre muchos. Cada vez somos un poquito más, nos vamos juntando. Música Nuestro objetivo es poder consumir cada vez más productos de gente real. Dejar de consumir a fábricas donde nosotros no sabemos quién está detrás de ese producto. Más bien, sabemos que tenemos responsabilidades hacia nosotros y con los demás. Nuestra forma de organizarnos va siendo asumiendo responsabilidades, pero sin que uno tenga que ser el que tiene que estar diciendo cómo son las cosas, cómo se tienen que dirigir. No es de que, ah, llegué tarde, perdí mi bono de puntualidad o no sé qué tanto se manejan. No, llegas, pues órale, ¿qué hay que hacer? Ya puse los atoles, tú qué haces, limpia charolas, qué falta, la mesa hay que prepararla. ¿Cómo vamos a pesar rellenos? Bueno, empiezan los dulces, empiezan los salados, qué falta de los salados. O sea, ya empieza a darse, se empieza a mover, se empieza a mover. Acá ya entendí que las cosas podían ser de una forma en la que todos podíamos tener, poder tener beneficios, poder estar trabajando hacia un mismo objetivo, pero ya no depender de que alguien más te esté diciendo, de que alguien más sea el que pague tus quincenas, de que alguien más sea el que esté pensando por ti, de que alguien más sea el que abuse de ti. Entonces nosotros, en esta colaborativa, como le llamamos, estamos caminando hacia eso, poder hacer que esta panadería nos dé un ingreso digno, el trabajo sea distribuido entre todos, que gente se vaya incorporando a nuestra panadería, porque es un proyecto que da para muchos.